Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Repodcast, el lugar donde lo bueno se replica. Una iniciativa que llegó a ustedes gracias a Discapacidad Cero, Ana Cecilia Flores y Rosalinda Reñefoto. Con mucho cariño y para todos ustedes les saluda Mercedes. Hoy vamos a disfrutar de una conversación apasionante, motivadora, llena de energía y sobre todo cambios. Pero antes quiero invitarnos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal de YouTube. A que comenten, compartan y activen la campanita de notificaciones para que estén atentos de todo el contenido que estaremos compartiendo. Nos acompaña una mujer que le encanta ser parte del cambio y apasionadamente sumar a la transformación emocional, espiritual y social desde la práctica deportiva en su ciudad, el país y el mundo. Bienvenida Francia Rojas, directora de la Fundación Tenis de Mesa Sin Límites y entrenadora en la disciplina de tenis de mesa. Francia, para mí es un verdadero placer tenerte con nosotras aquí en Repodcast. Bienvenida al lugar donde lo bueno se replica. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes Mercedes, de verdad estoy súper contenta, complacida y además me hace sentir muy orgullosa ser parte de esto. No solamente por lo que hacemos desde la Fundación Tenis de Mesa Sin Límites, sino porque he seguido el trabajo de ustedes y me parece que es increíble que después de tanto tiempo estemos compartiendo este espacio y que podamos hablar de lo que hacemos y de lo que estamos por hacer. Muchísimas gracias a ti. Aquí nos atrae algo que es muy especial para las dos porque lo has dicho, desde hace mucho tiempo nos venimos pidiendo el trabajo y es la primera vez que tenemos la oportunidad de vernos, conocerlos, conversar. Y yo de verdad que estoy muy feliz porque sé que el trabajo que ustedes están realizando desde la Fundación Tenis de Mesa Sin Límites es increíble. Y bueno, nada, para comenzar me encantaría que nos contaras un poco más sobre ti. Soy entrenadora de Tenis de Mesa para personas con discapacidad desde hace un poco más de seis años. Soy entrenadora de la Selección Nacional, además formo parte de la Fundación Tenis de Mesa Sin Límites, que es algo que me llena de muchísimo orgullo y muchísima alegría porque es un poco la combinación entre el deporte de alta competencia y todo el tema de la inclusión. Descubriste a través de una de tus pasiones, el tenis de mesa, la oportunidad de promover el deporte como herramienta de inclusión social. ¿Qué te motivó a dar ese paso? Me di cuenta que había muchas personas que no tenían la información, que no había muchas personas enseñando a otras a jugar tenis de mesa, que muy pocas personas con discapacidad están involucradas en el deporte y vi que tenía algunas herramientas dentro de mi personalidad, dentro de las cosas que a mí me motivaban y me gustaban, que podían ser útiles. Yo consideré que podía ser mucho más si me involucraba, si aprendía, si me preparaba y de esta forma decidí que querías que esto fuera parte de mi vida porque es una manera de ser eso, de ser útil a la sociedad, de contribuir a la transformación del mundo. Yo siento que hay algo que ocurre en la sociedad, en el caso de Venezuela, en cuanto al tema del desarrollo del deporte, porque si bien para llegar a la alta competencia hay que comenzar por algún lugar. ¿Cuáles son esos beneficios de promover el deporte como herramienta de inclusión social para las personas con discapacidad y para la sociedad en general? Es súper importante. Nosotros hemos notado que a partir del momento en el que la persona con discapacidad y su familia descubre el deporte, el proceso de transformación con el tema de la autoestima, la independencia, esa forma de pensar en que es posible realizar muchísimas cosas porque en el mundo del deporte todavía hay una población muy grande de personas con discapacidad que no conocen ningún deporte. Surge una transformación emocional que involucra a todo su entorno porque la familia empieza a dar un valor diferente, comienza a abrir su mente y comienza una transformación incluso espiritual porque es como que, concha, puedo hacer mi vida aquí, puedo tener un espacio, puedo ser parte de algo, no solamente tiene que ver con las personas con discapacidad, todos necesitamos participar en alguna actividad que nos llene de alegría, que nos llene de beneficios en cuanto a la salud, que es uno de los beneficios también que podemos notar con la práctica de deporte. Nosotros llegamos a compartir con personas que ni siquiera se atrevían a salir de su casa por temor a trasladarse a la silla, que lo vieran desplazándose en la silla de ruedas por desconocimiento. ¿Cómo hace una persona con discapacidad inmérida para desplazarse a realizar la tía física? Creo que lo hacen a punta de voluntad, a voluntad, o sea, aquí es voluntad pura. También la solidaridad de otros compañeros que tienen carro, de repente manejamos algunos espacios que son un poco más accesibles para un grupo y nos manejamos en otro espacio, pero no es sencillo. Yo creo que esa es una de las dificultades y no solamente en Mérida. Cuéntanos un poco más sobre lo que abarca el programa de tenis en esos sin límites. En este momento estamos reestructurando la idea porque, bueno, hablando un poco de lo que era Tenis en Mesa sin Límites, comenzó siendo un espacio comunicacional. Una cuenta en Instagram que lo que quería era promover los resultados de los atletas de Tenis en Mesa adaptada en Venezuela. Comenzamos a hacer actividades para visibilizar el deporte adaptado. Hicimos un primer campo vacacional para niños con discapacidad, que fue una actividad hermosísima y que fue la primera actividad de nosotros como fundación. Y nos fuimos a los colegios donde sabíamos que atendían a niños con discapacidad. Nos fuimos hablando con la gente, las personas que ya conocíamos, los niños que invitaron a otros niños, las mamás se involucraron. Además, hemos hecho campañas y recolectamos algunos insumos para ayudar a las personas con discapacidad. Entonces, es un poco de algunas cosas que nosotros estamos haciendo. Y, bueno, que esperamos que este año sea mucho más y mejor. Actualmente, ¿ustedes siguen trabajando con el programa de niños? Ahorita está paralizado, pero este año, en todo lo que te comentaba, que estamos planificando, estamos trabajando para volver a tener horario solo para niños, para adultos, para tener todos estos chicos trabajando. Además, que te comentaba que estoy trabajando en un proyecto de academia, de tenis a mesa, donde buscamos que haya inclusión, donde se atiendan niños y niñas con discapacidad, donde haya acceso a los espacios del tenis a mesa para todas las personas. A mí me encanta trabajar con los niños y nosotros también estamos deseando que todo esto de la pandemia pase para retomar, porque también, de una u otra forma, la pandemia nos ha afectado en el desarrollo de los programas. Creemos enormemente en el trabajo colaborativo, en las alianzas. ¿Cómo lo lleva en ese tema la Fundación Tenis en Mesa Simil? Sabemos que si queremos seguir creciendo, tenemos que enfocarnos en eso, en buscar gente que también crea nuestro proyecto, que lo hemos encontrado aquí en Mérida, en las cosas que hemos hecho. Siempre contamos con gente increíble que cree en lo que hacemos, que nos apoya, que se involucra además, porque no solamente con las personas que hemos trabajado y que han sido parte, no solamente ha sido como que el apoyo para que llevemos a cabo alguna actividad o algo, sino se han involucrado y han sido parte de esto que para nosotros es súper importante, porque es poder llevar a más personas el mensaje de inclusión, de igualdad y de creer en todos los procesos de cambio y de transformación de la sociedad. Excelente, excelente. Así que bueno, todas las personas que nos están viendo en este momento, a seguir y a brindarle apoyo a la Fundación Tenis en Mesa Sin Límite y si están en media, ya saben que cuentan con un nuevo espacio para disfrutar del deporte. ¿Dónde las personas pueden registrarse o contactar si desean formar parte de la organización? En el correo de la fundación que es Tenis en Mesa Sin Límite, arroba gmail.com, también por el Instagram, siempre a través de la cuenta de Tenis en Mesa Sin Límite, además se ponen en contacto conmigo o con la de Ana y nosotros les hacemos el enlace. ¿Y las personas deben complementar algún registro, algún requisito especial para formar parte de la fundación? Nosotros llevamos un registro con toda la base de datos de la persona y de su familiar cercano. Nos gusta involucrar a la familia porque es un proceso de aprendizaje para todos. Lo que más pedimos es compromiso para darle valor al tiempo, para que el trabajo sea mucho mejor y la voluntad de hacer el deporte y nosotros los guiamos en el resto del camino. Excelente. Y regularmente, ¿cuántos días de entrenamiento tienen las personas de forma presencial? Este año esperamos que sean un poquito más de días, que la normalidad nos permita trabajar más tiempo y con otras actividades que tenemos para este año 2022. Y en Mérida, ¿dónde están ustedes ubicados para que las personas puedan participar en el entrenamiento como tal? Nosotros estamos dando entrenamientos en el Complejo Deportivo Cinco Águilas Blancas, en el gimnasio de tenis a mesa. Es un espacio que está accesible, Santa Juana, en el gimnasio 9 de octubre. Hay un par de mesas donde también el profe se encarga de entrenarlos, de prepararlos. Y ha sido, como te digo, un apoyo muy, muy importante para nosotros. Desde tu experiencia como entrenadora, ¿consideras que en el área profesional los entrenadores están preparados para abordar la enseñanza del tenis a personas con discapacidad? Tenemos un potencial importante en entrenadores de tenis a mesa. Confío en que con todos estos procesos de cambio, con todo este movimiento paralímpico, con todo el tema comunicacional que ha tenido el deporte adaptado, quizás eso motive y promueva que los entrenadores quieran aprender y que les interese esta parte del deporte que es tan importante y que debería ser parte de su programa anual. Sí, totalmente. De planificación. Sí, yo estoy de acuerdo también contigo. Yo siento que hay muchos entrenadores, hay mucho potencial, muchas ganas también porque si hay muchos entrenadores que desean aportar al proceso de la inclusión social, tal vez un poquito más de comunicación, información sobre cómo poder llegar a estos espacios. Y bueno, nada, me encantaría que aprovecharas la oportunidad para que invitaras a las personas a que formen parte del voluntario de la Fundación Técnica Mesa Sin Límite. Sí, nosotros estamos dispuestos y además felices de recibir personas que estén interesadas a sumar en voluntad, en trabajo y en sumar propuestas incluso de diferentes formas, porque nosotros somos un grupo pequeño que estamos en un proceso de crecimiento y estamos convencidos que una sola persona no puede generar cambio. Estamos convencidos de que solamente el trabajo en equipo y la suma de pequeñas voluntades, la suma de pequeños trabajos pueden hacer realmente el cambio y pueden ser parte de la formación, porque trabajando con voluntad, con amor, con disciplina, podemos conseguir que muchas personas se involucren en el deporte, que finalmente veamos la discapacidad como parte de la sociedad y no como algo que está aislado, donde podamos involucrar a las personas no solamente en el deporte, sino en todas las actividades que hacemos como sociedad. Lo más importante es que el trabajo se está realizando y ustedes están haciendo una excelente labor en media, sobre todo porque muchas personas del país ven realmente como referencia lo que se está haciendo en la capital y no se habla de lo que se está haciendo en el interior del país. Y yo creo que es muy importante también realzar el trabajo que las fundaciones a nivel nacional están realizando por promover la inclusión social. En este caso, el deporte adaptado, que para nosotros es de verdad una de las herramientas y una de las claves que creemos que tiene la sociedad para realmente promover la verdadera inclusión. El deporte brinda muchísimos beneficios, muchas oportunidades, no solamente para las personas con discapacidad, sino para toda la sociedad, porque yo creo que todos como sociedad podemos sumar al cambio. Así que los andes que se activen, porque sé que hay muchas personas que están promoviendo el deporte y queremos que esto llegue a todo el país. Gracias. Es un proceso bastante lento porque sabemos que se han hecho cosas buenas, reconocemos y valoramos lo que hemos conseguido hasta hoy, pero también tenemos igual de claro que quedan muchísimas cosas por hacer. Nosotros estamos en una ciudad y vivimos en un país donde lo que hay es cosas por hacer. Y hay un movimiento súper interesante en todos los estados. O sea, si sea pequeñito, yo veo la gente de Huarico, tengo un chico en Varinas que es jugador y que ahora está formando su propio club y que está entrenando y que está llamando a personas con discapacidad, a personas convencionales. Y él, o sea, tiene la voluntad de enseñar. Creo que esto va a crecer y me parece que ser parte de todo este proceso me hace sentir muy contenta y agradecida con la vida por tener la oportunidad de ser parte del cambio que quiero ver en Mérida y en el mundo. Sí, yo también pienso igual que tú. Creo que ahí estamos, sí, sí, los corazones se unieron porque para mí también es una forma de aportar a la sociedad. Desde mi experiencia también descubrí que mis pasiones podían sumar desde mis distintos roles, porque como mamá, como esposa, como ciudadana, como atleta. Y para mí también es muy importante el hecho de que cada vez más personas se sumen. Me alegra enormemente que finalmente en el interior del país se esté hablando de deporte como herramienta de inclusión social. Y nosotros estamos aquí abiertos a todas las propuestas, también dispuestos a brindarles el apoyo a ustedes, a la fundación. ¿En algún momento ustedes han pensado en ampliarnos a otros deportes? Afortunadamente fui seleccionada para esta beca que la patrocina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, en donde voy a poder aprender diferentes deportes y mi intención es que a través de este curso yo pueda mejorar las condiciones, no solamente del tenida mensa, sino poder involucrar otros deportes. Muchísimas felicidades por ese logro, porque sé que de ahí van a salir cosas maravillosas. Por experiencia propia, también tuve una oportunidad de participar en un intercambio a través del Departamento de Estado, el Global Sport Mentoring Program, y la experiencia fue increíble. Y sobre todo lo que quedó después, la red, la alianza, la oportunidad de conectar con personas del mundo y ampliar el trabajo que venimos con mucho esfuerzo también cada día, como dices tú, sumando al proceso de inclusión. Francia, un mensaje final para despedir esta mena conversa, que estoy segura que más adelante tendremos la oportunidad de seguir conversando sobre muchísimos temas, porque no solamente se trata de deporte adaptado como realmente incluso social, hay muchísimos temas que nos encantaría abordar contigo, como es el deporte en alta competencia, alimentación, alimentación, preparación, en fin, muchísimos temas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por hacerme parte y por hacer parte al proyecto de la Fundación Tenida Mesa Sin Límites. En este espacio me llena de muchísima alegría, me da mucha ilusión que a través de lo que hacemos podamos conectarnos, llegar a más personas y que en algún momento esto sea, lo veamos como el inicio de una gran alianza. Gracias a ti por estar con nosotros, ya saben, pueden seguir a la Fundación Tenida Mesa Sin Límites a través del Instagram o del correo electrónico, además nuevamente nuestras plataformas están totalmente a la orden y estoy segura y convencida que después de aquí vamos a consolidar grandes ideas. Así que Francia, un abrazo desde aquí para Mérida, saludos a todos y seguimos en contacto. Gracias.